Que pasa causa GAAAAAA Ayúdenme Deja que te vayas Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas Se murió Se murió Se murió Cuocitumare, cuocitumare Cuocitumare ¿Qué demonios crees que haces? Eso te pasa por zorra ¡No! Oh, hell no! ¡Arma, dispara, arma! A few moments later No, ya valió mal A few moments later Ah, shit, here we go again No la pienso y disparo Ya, está muerto Bro Ah, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya 12 segundos después Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Tú no has visto nada No mames, otra vez ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, no! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡No te dejaré, pero levántate! ¡Oh, no! It was at this moment that he knew He fucked up ¡Pero qué coño está haciendo! ¡Joder! ¡Es hora de correr! ¡Oh, no! ¡No te dejaré! 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 ¡Ya, no te dejaré! ¡No te dejaré! a de de o d rock la NOOOOOO